La extraña maldición del Madrid que ahora está fulminando a Rodrigo. El brasileño está viviendo uno de sus peores momentos desde que llegó a Madrid. Al momento de grabar, el jugador registra solo un gol y una asistencia en 10 partidos esta temporada. Pero no son solo los registros los que nos preocupan. El jugador luce perdido fuera del campo, incapaz de irse de los rivales y sin la astucia para posicionarse y encontrar situaciones de peligro que hace no mucho lo convirtieron en un talismán para el Real Madrid. Es como si algo le estuviera haciendo daño, una especie de fuerza que está frenando su talento. Desde hace años hemos visto a grandes jugadores misteriosamente pasar por situaciones similares a las de Rodrigo. Cracks que no paraban de romperla y de la nada la magia se acabó. Y si ponemos atención nos damos cuenta que todos tienen algo en común. Todos llevan el dorsal 11. Sabemos que suena algo loco, pero hemos visto como este dorsal ha lastimado a grandes jugadores tantas veces que ya no parece una simple casualidad. Repasemos algunos de ellos. Con la promesa de convertirse en un ídolo del madridismo. Pero salvo por un par de destellos, la irregularidad de Marco Asensio lo hizo nunca ser considerado como un jugador clave durante todos sus años en el Madrid. Viniendo de ganar nada menos que un balón de oro con el Liverpool, se esperaban grandes cosas de Michael Owen. Pero con solo 16 goles durante su breve paso por Madrid, no volvió a aparecer en la conversación de los jugadores top del mundo. Y hablando de balones de oro, Karim Benzema también tuvo problemas con este dorsal. Solo lo usó una temporada en donde solo pudo meter 9 goles. Literalmente su peor temporada como madridista. Y nada más se quitó el once. Y bueno, todos vimos de lo que era capaz de hacer el gato Benzema. Arjen Robben no paraba de regatear rivales a su antojo en la Premier. Pero en Madrid, el extremo neerlandés comenzó con una escalofriante racha de lesiones que no lo dejaron mostrar su talento. El extremo galés Gareth Bale le regaló momentos inolvidables al madridismo. Pero entre sus lesiones y polémicas extra cancha, su recuerdo en el Real Madrid es algo controvertido. Portillo metió dos goles en 30 partidos. Siciño iba a entrenar en estado inconveniente. Carvalho ya no era lo que fue en el Chelsea y duró solo una temporada. En fin, la lista es bastante larga y nos demuestra que el portador de la once, por alguna razón, parece estar destinado a pasar momentos complicados en el Real Madrid. Y aquí es donde volvemos a Rodrigo, que desde que le heredó la once de Asensio, fue cuando inició su mal estado de forma. Pero a diferencia de otros jugadores en esta lista, la historia de Rodrigo con el once aún no ha terminado. En el pasado, Rodrigo nos ha demostrado que tiene talento de sobra para llegar a ser un jugador importante, capaz de brillar con luz propia en uno de los equipos con más talento en la élite del fútbol. Y tal vez pueda encontrar dentro de la clave para no convertirse en el elegido, que acabe de una vez por todas con la escalofriante maldición que atormenta al Real Madrid.